¿Qué es la primera reunión del Consejo Provincial? Bueno, teniendo en cuenta que es la primera reunión del Consejo Provincial, el principal tema que se trató fue lograr el quórum, que ha sido una de nuestras grandes dificultades del año anterior. Hoy lo hemos logrado con la representación de todos los integrantes de los ministerios y también de las organizaciones no gubernamentales. Conocer la realidad de niños, niñas y adolescentes en las distintas localidades y en función de ellos, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para garantizar los derechos de niños y niñas. Un tema que de alguna manera circuló durante toda la reunión es el tema de la posible modificación del Código Contraversional y cuál es la postura de este Consejo frente a esta posible reforma. Y cuál es la verdadera función que tiene el Estado a través de sus distintos ministerios con respecto a derechos de niños y niñas. También pudimos ver la riqueza de acciones que se están llevando a cabo en los distintos territorios a través de educación, a través de salud, a través de desarrollo social y de las organizaciones no gubernamentales. Y también se planteó fuertemente la necesidad del tema presupuestario y de que el presupuesto tenga relación directa con las acciones de prevención más allá de las acciones que se realizan cuando ya estamos frente a situaciones de niños con derechos vulnerados. La prevención como principal estrategia, herramienta para lograr garantizar los derechos de niños y niñas de toda la provincia. Hay un proyecto en relación a la integración del Consejo. ¿Se va a modificar ahora para la segunda vuelta? Lo trajimos también porque ha sido un proyecto pedido por los consejos locales y las organizaciones, la posibilidad de la participación concreta de los consejos locales y las organizaciones no gubernamentales en el Consejo Provincial. La pluralidad de opiniones creo que es importante y en ese sentido, haciendo eco de esto, presentamos el año pasado en la legislatura. Se ha votado en primera vuelta y el problema que hemos tenido, la dificultad puntualmente es que los integrantes del Consejo, además de requerir la presencia de las organizaciones no gubernamentales y los consejos locales, es que queremos y pretendemos que la justicia también esté formando parte de esta mesa. Creemos que es necesario que escuchen. Gracias.